como pueden ver están son son nuevos este de aquí es nuevo box y también es nuevo se va a incluir a la pandilla y ahora son trillizos para celebrar la navidad de demonio necesitamos un pastel bastones de caramelo miren críster se están los bebés están muy felices andando a la piscina de globos tú tú bebé cabezón hola críster cómo están espero que estén muy bien yo soy chris güera y el día de hoy vamos a jugar el especial navideño de varios bebés demonios pero esta vez serán navideños críster ya saben como son demonios este andan descuadrados con sus horarios correctos de navidad así que por eso tuvimos este vídeo hoy así que vamos los bebés ya nos están esperando y comencemos son una música de navidad que sonó algo explotó por acá críster mira aquí está aquí está sonic sonic casa aquí sony quieres pavo bueno crecer dice que pongamos al bebé en la trona vamos a poner al bebé oye esto no había esto no había de la cena navideña oye miren aquí este bebé cabezota vamos a ponerle aquí en su trona porque se saca el pavo de la nevera bueno en el capítulo de hoy vamos a tener a varios bebés demonios críster son adornos en el árbol no no voy a hacer bueno si vamos a hacer críster porque pues no hay de otra vamos a poner los focones navideños que tal su navidad de críster hicieron como pasaron comieron pavo esto es muy tardado pero yo nunca he visto esferas que se partan así de fácil o al menos las que uso de donde yo vengo usamos que son de plástico entonces como que esas rebotan y no se rompen así busca la estrella en el ático vamos a buscar la estrella a medida de que vamos jugando van asomando nuevos bebés qué es eso es un nuevo bebé me empujó me empujó ahí es esta cosa de que empujó ok que miedo no te vas a hacer ok críster aquí tenemos un bebé vamos a dejarlo acá abajo con los demás bebés toma es creo que se llama ben lee ben y algo así la llave aquí está la estrella que es críster miren aquí está ahora ahora chiquito que chistoso mira cómo está vamos orange vamos espérate sólo puedo cargar una cosa a la vez así que vamos a votar ahora uy no 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 quiero bajar no quiero bajar bueno vamos a dejar ahora en saca y vamos por el este ay perdón perdón y vamos por la estrella se quedó llorando orange espérate orange ya vuelvo por ti el pavo el pavo el pavo el pavo no está acá está eso es bien dorado bien tostado el pavo tengan niños con un pavo busca el bebé ay qué pasó ay bebé odioso se comió el pavo se comieron todos el pavo se comieron todos los tres allá ya tengan toma orange porque creciste desde cuando acá creciste orange a yo no sé ahí está toma come come estas cosas ya ve el bebé al cambiador vamos al candidato creo que sólo este comió pavo por eso está así críster miren oigan miren quién está aquí está box y está en el baño oigan box y está en el baño y ustedes no 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 respetan que él está en su momento privado dice lleva el bebé al cambiador pero no hay pañal que tengo que llevarlos a todos al cambiador a todos tengan pero sólo este está sucio a ver tú tú quédate aquí ahora vamos a bañarte busca el traje navideño arriba aquí vamos uy se está tapando los ojos dónde está el sony aquí está vamos a ver creces aquí tenemos a gru pero está chiquito está más chiquito gru no lo recordaba tan chiquito bueno gru espérate un rato que tengo que ir a ver el traje navideño a ver ven gru te lo pongo ay miren es un mini gru navideño qué bonito tingri tingri ay ah los gemelos están aquí bueno voy a ver a sus otros hermanos toma come pavo miren aquí están los otros bebés estaban aquí en el baño esperándonos vamos vamos afuera bebés vamos 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 miren orange y gru son los chiquitos ay qué bonito dice ponga el bebé en la trona a cuál pongo a este para otra cena navideña tira los restos del plato saca el pavo de la nevera vamos a por el pavo uy qué pasó se fue la luz no hay pavo bueno uy tampoco hay salida aquí es el pavo vámonos vámonos con qué es pavo toma pavo feliz navidad pero aquí hay un pequeño error cristers los bebés demonios comen mucho entonces este pavo solo me rinde para un solo bebé demonio así que tengo que ir al supermercado vamos a supermercado ay qué horrible busca el pavo y metelo en el horno miren voy a ir al supermercado ok el mayor está a cargo ok bueno como vemos que gru es el más chiquito orange es el segundo más chiquito creo que boxy es el más chiquito creo que el mayor estos son gemelos y el mayor es este pórtense en bien vámonos al supermercado oh rayos tendré que tomar las escaleras dimos un salto cuántico alterno y estamos ahora en el supermercado ok oigan yo no tengo idea de qué va a pasar aquí aprovechamos hoy vamos a hacer el tag del supermercado sí vamos a hacer muchas compras este para celebrar la navidad de demonio estas amables personas nos van a ayudar necesitamos un pastel bastones de caramelo brócoli y limón aquí hay bastones de caramelo muy bien cogemos bastones de caramelo vamos de aquí creo que no quieren nada aquí hay un chico ah es una paleta botanas más quiero más perfecto qué bien vámonos vámonos que no nos pidieron nada de peces creo que tenemos que encargar el pastel donde los bebés demonios no se coman el pastel oh queda bonito bueno ya acabamos vámonos corriendo vámonos a todo poder no 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 o sea que tenemos que irnos a toda máquina porque hay como cinco bebés demonios rápido antes de que me salga otro anuncio rápido 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 listo tarjeta ok ok críster después de todo eso después de esa tortura no mentira por fin llegamos a casa vamos ok ya puse a cocinar las cosas que traje ahora dice busca la manivela sorpresa ok vamos a ver uy qué fue eso ay miren críster aquí está red miren hola red espérate red vamos ya vengo por ti tengo que hacer esto primero no sé qué salga aquí ah creo que sale otro bebé demonio espera son trillizos porque acá ya hay dos hasta donde sé críster ya entiende ah claro es que recuerden que bebé demonio como que se puede duplicar multiplicar por eso hay pandemia de bebé estuvo bien raro ese salto de dimensión críster cómo es que pasamos de un juego endemoniado a ese juego súper cute demasiado empalagoso ese juego a ver niños llegó el pavo llegó el pavo siéntate a cenar miren miren cómo ve el pavo qué miedo este me da miedo en este no confío a ver niños acomódense a ver quédate aquí tu boxy ok dónde está grud ok ven tu orange aquí y sonic este me da miedo miren cómo rayos siéntense para la miniatura ven ven este me da miedo quédense aquí voy a buscar a sonic sonic estás por acá ay no se me perdió una bendición o una maldición porque estos son demonios eh tú me entiendes no estás ay miren aquí está red red ¿qué haces aquí? yo te puse acá qué bonito se ven cosas sonic ¿qué haces? aquí está sonic ¿qué están haciendo? me están jugando una broma esperen es que están aplastando a grud no aplasten a grud chiquito quédate aquí grud ponte aquí red ok ok ya estamos aquí todos los niños fotito ¿qué están tramando estos acá? ¿qué están tramando? eso me da miedo ya ok gris aquí están los bebés demonios como pueden ver están son nuevos este de aquí es nuevo boxy también es nuevo se va a incluir a la pandilla y ahora son trillizos este grud chiquito parece que se durmió muy bien qué bueno que pueda dormir con tanto chillido que no le importa el ruido bueno y siéntate a cenar vamos a cenar voy a dejar a los niños aparte de los bebés demonios porque siento que estos son más ay cristo ay miren 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 en la cara mira y bravo yo qué te hice qué te debo mira cómo todos sufren por tu culpa siempre hay uno siempre hay uno terrible toma para ti ahí se le quitó la sonrisa ¿se vieron? ¿se vieron cómo se le quitó la sonrisa? sonrisa miren miren ya no es tan divertido ¿eh? ay ay qué miedo ¿qué te hizo tu hermano? ¿por qué estás triste? ¿saben qué? a este me lo voy a llevar arriba sí 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 ay siento que es un peligro para mí y para sus hermanos ¿qué es esto? oigan esto da miedo este juego da miedo no importa cuántas veces lo juegue voy a empezar llevándome a gru porque siento que es el más tranquilito y no quiero dejarlos ahí dejarlo ahí expuesto el ascensor no funciona no importa te vas a quedar aquí gru también me llevo a este me voy a llevar todos menos a los bebés demonios no porque los excluya ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué hicieron? ¿qué hiciste boxy? boxy ¿qué hiciste? no hay un gato ¿qué onda? ¿quién quiere ir conmigo donde el gato? tú boxy tú tienes cara de de que no te da miedo los gatos esperen voy a traer a los otros bebés ¿ok? bueno solo a otro más porque como que son muchos ¿quién más creen que no da miedo? ¿saben qué? el blendy oigan el da miedo da mucho miedo y además es muy grande si tú eres un gato vamos donde tu otro amigo gato y ya no te preocupes aquí está boxy vamos a seguir al gato con otro gato vamos llevamos a blendy a rayos ¿dónde está el blendy? no ¿dónde está? no ¿dónde te llevaste el otro bebé? regalos disponibles en todos los capítulos ¿en serio? esperan a todos los bebés los mandé a dormir y voy a preparar una fiesta para los bebés y si vamos a poner muchos globos y vamos a poner pelotas y vamos a poner bloques y vamos a poner trenes y vamos a poner doctores vamos a poner juguetes misteriosos porque vamos a hacer una fiesta y vamos a darle a este bebé relajoso con la chanca nos faltan más globos a ver ya miren yo creo que ya son suficientes globos así ahí a los bebés les va a gustar ya el cristal voy a ver a los bebés ¿ok? y les voy a traer una super mega party claro que sí bebés bebés ya ok cristal miren aquí están todos miren aquí está el bebé demonio está orange está Groot chiquito está blendy está boxy está sonic está red y sobre todo y sobre todo el bebé demonio claro que sí a la fiesta ¿por qué tiene las patas así? bueno ya entonces ahorita vamos a festejar su cumpleaños su navidad sí fiesta yay yay eso a la piscina de globos niños a la piscina de globos eso es disfruten diviértanse ¿quieren más globos? ¿más globos? ok ya voy a ver más globos ok ya voy a ver más globos soy una buena y excelente niñera claro que sí más globos más globos todo lo que me dieron sus papás para darles de comer lo usaré en globos lo invertiré claro que sí en globos y en cosas misteriosas y más globos uy salió esa cosa que hace ASMR miren Christers están los bebés están muy felices andando a la piscina de globos punchis punchis tú también a la piscina de globos cosa que hace ASMR tú también cosa rara miren aquí tenemos casi ya niños ¿qué le pasa? ay qué susto creí que se está ahogando jueguen jueguen esta fiesta está para ustedes qué bueno que les gustó su piscinita de globos otros niños tienen piscinas de pelotas ustedes tienen piscinas de globos está más chido eso el que baila más chido se lleva este trenecito ok a ver quién se anima tú tú tienes cara de qué quieres a ver báilale báilale tan 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 eso miren cómo baila eh muy bien te has ganado el tren toma ahora ¿quién quiere ser la pelota de básquet? yo sé tú vas a hacer la pelota de básquet miren niños cómo su hermano baja eso ¿quién más? ¿quién más quiere? ¿quién más quiere? creo que tú te vas a atarar por tu cabezota pero no importa eso eso lo lograste tú tú bebé cabezón rayos rayos ¿qué onda? ay no manches Chrisers y tan bien que la estábamos pasando los bebés la cosa que hace ASMR explotó me olvidé que es un traicionero y pues bueno Chrisers espero que les haya gustado mucho hoy la verdad yo sí me divertí mucho con los bebés salvando de su fiesta navideña secreta etcétera etcétera y cómo lo pasaron la verdad quería jugar más con los bebés la cosa que hace ASMR explotó y pues bueno recuerden darle like a todos los videos y nunca se olviden que yo a ustedes los amo y hasta el próximo video